La belleza de salud, por eso te damos la gracia por haber confiado en nosotros, tu bienestar en el Grupo Unimero. En esta Navidad te deseamos lo mejor y que disfrutes entre familiares y amigos de la parranda. Pues en el 2019 regresaremos con las pilas recargadas, para cuidarte y consentirte todo el año. ¡Te esperamos!